Pero también habló Mercedes Rincón, diputada del departamento de Arauca, pero Mercedes Rincón sí fue con todas. Dijo, no solamente es el decreto, son las promesas que también le han hecho al área rural de interconexión, al área rural de postes y no se está cumpliendo. También le hizo un llamado a los funcionarios de NELAR para que cuando se presenten estos daños acudan de inmediato, porque es que hay veredas o hay sectores de Arauca que, un ejemplo, las veredas duran hasta 24, 36, hasta 48 horas o 72 horas sin el servicio de energía porque no llega ningún funcionario de NELAR. Y en Arauca Capital está pasando lo mismo, se cae una vela, baja la luz o sale un alimentador de servicio y duran casi medio día para poder solucionar este problema. Mercedes Rincón también le dijo al gerente que se tiene que hablar claro sobre este crédito que hizo ante el IDEAR que está preocupando, el IDEAR se está preocupando que ahora salieron con otro cuento y que no tienen las cosas claras sobre este crédito y que también se necesitará control político con el fin de que aclaren qué pasó con el crédito de IDEAR con esta plata que se hicieron o qué pasó. No se sabe absolutamente nada. O sea, las cuentas no están claras. Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca. Estoy totalmente de acuerdo con los colegas que hay un fallo y considero que ustedes con sus asesores jurídicos deben resolver esa situación, informarle a la gente cuál es la decisión que va a tomar la administración como tal de la gerencia. Eso es importante. O lo van a suspender o lo van a seguir cobrando. Porque de esta manera cada usuario podrá interponer sus respectivos quejas, bien sea de empresa o bien sean de los colegios. Pero hay que ser clave y decirle a la gente si vamos a seguir cobrando o no lo vamos a hacer a ver un fallo inicial. Esa es la primera. Lo segundo, gerente estuve viendo las elecciones que se hizo con el crédito del IDEAR y a mí me salta una duda. Inicialmente se aprobó uno por cinco mil y posteriormente este por nueve mil, que es lo que tengo claro. O es el mismo de cinco mil que se aprobó a nueve mil. Esa es para que me la responda posiblemente. Pero quiero manifestarle que estuve viendo y usted habla del tema de la compra de contadores. Yo quiero preguntarle si es para todos los municipios o si es para los municipios específicos porque lo que yo tengo claro es que la gente asiste a la empresa a pedir que se le legalicen y le dicen que tienen que comprar el contador. Yo sí creo que la empresa aquí está perdiendo la oportunidad de recaudar los recursos que hoy la gente que quiere legalizarse lo puede hacer. Y eso pasa en cualquier empresa del país, que se han financiado los contadores. Oiga, porque si alguien dice que yo soy legal, no es no ser que me quiero legalizarse. No, pues compro un contador. Pues la verdad, que yo sí pienso que falta un estudio de mercadeo y de ver qué manera lo hacemos porque esa sí debe ser una prioridad. Inclusive eso nos sirve para bajar los costos de pérdidas en ese sentido. Lo segundo que veía y que usted decía que iba a analizar era el tema de los lucros que no se van a utilizar y que se van a presentar los proyectos a la Junta Directiva. A mí me gustaría conocer uno que usted nos informe a la asamblea que nos mande a quién se le aumentaron los contratos que ya están adjudicados. Para de esta manera nosotros, una, conocer el contrato. ¿Qué dice cada contrato de pesos? Que nos regalen copia de los contratos. Y pues con eso ahí sabemos a qué se le jodió y cuánto es el tiempo que van a durar en ejecución. Porque si van a durar en ejecución dos años, pues realmente ahí vemos la eficiencia. Lo segundo que quiero pedirle a ustedes, gerente, es que la gente continuamente llama del sector rural que se va muy seguido de luz. Pero es que yo quiero preguntarle si usted ha contemplado dentro de ese presupuesto de 1.400 millones a apoyar la parte técnica, la parte operativa. Porque es que hay dos cuadrillas para todo el sector. O si no se suele equivocada, les mientan cuántas cuadrillas hay para atender las solicitudes de la gente que hoy se le va a dar luz en las heredas y que duran dos y tres días y tienen que perder todos sus productos. Y aquí resalta el trabajo de los funcionarios que van, pero oigan, dos cuadrillas para todo. Pues la verdad que eso no tiene presentación. Yo les sugiero a ustedes respetuosamente que de ese número, de 1.400 millones, si usted reconsidere, podemos contrarrecer esa parte que hoy realmente es la que lleva a la cara. Ahora, si se va a la luz, ¿a quién llama? Muy seguramente no llaman a la gente, llaman a la parte operativa. Y se lo digo porque nosotros en tiempo real le puedo colocar varias medidas de cuatro duras porque realmente y humanamente el personal que hay va a darse. Entonces, quería que usted contemple ese tema, que vente en el tema de la postería, pues también me gustaría saber cómo la gente puede acceder, qué trámite tenemos que hacer o qué tiene que hacer para poder acceder a esto. Y yo sí considero que esta parte de los transformadores de la postería, como vamos a hacer otra citación, que es lo que tengo entendido para otro debate de restricción y control político, la idea es conocer si hay un contrato para la expansión de redes y de postería que también se le permite informar a la gente. Yo creo que en el área trabaja bastante gente, y eso tengo que reconocer el trabajo que se viene haciendo, pero estamos muy mal de redes sociales. O sea, yo sí creo que la empresa tiene que comentar a la gente, mire lo que dice el Néstor acá, nadie lo sabía, ¿cierto? Porque esperamos que la gente sea la que coloque la queja y no nos salimos adelante, a que nosotros nos compresamos la que estamos informados. Bueno, ahí está Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca, hablando sobre este decreto, pues que dice, listo, hay que esperar qué pasa, qué define la Corte, pero en este momento ya no pueden cobrar más este 20% para la Guajira.